La investigación en marcha se remonta incluso hasta casi los años 90. Y no es una letra cobarde la que acaban de lanzar aquí en el Falla a estas horas de la noche, en absoluto. Porque está salpicando mucha gente todo este asunto, como todo el mundo sabe. ¿Qué pasa por ahí? Dice que está un poquito oscuro todo. Ah, claro, uno va a beber agua y le acompaña a todo el grupo, porque no puede ir solo, porque les da miedo, claro. ¿Quién anda ahí metido en el tipo? En cada minuto del repertorio, al igual que hicieran el año pasado con Oju, que cabeza tengo, que venían de despistado. Dice Sarkozy que en Francia no quiere ver a los gitanos, con cabra ni con trompeta, ni quiere ver fragoneta. Pues dice que no trabajan y es lo que hace que haya más paro. Y ya no le sale ni un contrato, va a bailar por Francia farrujito. Y ya han quitado de la gasolinera los discos de Ketama y de los hundidos. Fijarse que Carla Bruni le ha dicho a su marido, esto es un crimen, con lo romántico que eres cuando me besas. Subido en tu cajita de botellines, los gitanos aquí, con su arte y con sus comparsas, se han ganado sus idiopulsos. La otra noche a las tres, se mete en mi casa un tío, mi mujer dijo Manuel, y yo me hice el dormío. Yo siempre vuelo a Colombia y mi ropa suavizante, ahora que ya no fumo, que ya nada huele a humo. Y mi mujer por supuesto, pues ya se cree que tengo un amante. Ahora está todo libre de humo, nadie fuma en ningún bar de España. Aún en la puerta de algunos bar, parece que han montado un hueco de hazaña. Y los clientes nerviosos, si no es a mí el titillo se vuelve loco. Y te lo ve con la cara de compueta, con el mechero ahí me encendiendo un choco. Yo por fin lo dejé, con cigarro de la farmacia, y he gastado ya más de cincuenta. Porque cuando acabo los tiro al suelo y luego los piso sin darme cuenta. La otra noche a las tres, se mete en mi casa un tío, mi mujer dijo Manuel, y yo me hice el dormío. ¡Gracias!